Miren el lobo también ¿Dónde está toda la banda rocandolera esta noche? ¿Dónde está toda la banda rocandolera de que le va a la América? ¿Dónde está Cruz Azul, cabrones? Y ahora ese grito chingo para sonido toco Para sonido amistad latina En su fin, su fin, su fin, su fin, su fin Un saludo chingo para Disney, filmaciones, compañía de Jiménez Un saludo chingo para Iván Juárez Abra esas manos arriba, brindando, brindando, locando Esta es la presencia de Elisa Jiménez, la rockerita roja, ¿no? A este también un chingón para ese famosísimo Diego y toda la banda de Guatemala con mucho, mucho, mucho amor. A este también un chingón para esa ali, ali Azul. A este también un chingón para sonido. Sonido Lejanía. Para Sonido Universal Caracas. Para esa risa, Rios. Y a ver ese grito de las mujeres chingones. A ver ese grito de esos cabrones. Es el chismillo que escucho. Y a ver ese grito de las mujeres chingones. ¿Dónde está la banda de los frutos Azul? ¿Dónde están las chivas? ¿Dónde están las almas? ¿Dónde está la banda de los distritos de los cabrones? ¿Dónde está toda la banda del Estado de México? ¿Arriba, ciudad de esas? ¿Dónde están las almas? ¡Vamos! ¿Dónde está la banda de los chingones? B designing por女, donde está el� competitivo. ¿Dónde está la banda de los visitantes? ¿Dónde están las almas? ¿Dónde está la banda de los Dani? ¿Dónde está la banda de los turísticos? ¿Dónde están las almas? Sonido Universal Caracas y Sonido Casablanca Para este Columbo 83 El único en el original de Newhall, California El Roque Madres de Newhall, California Para esta García, esa famosa Gemma Fonny Y toda la banda del baño de San Fernando Esta es una probadita de Elisa Jiménez La roperita Rocador Para que vayan calentando Este grito Rocador del baño de San Fernando Que se escuche hasta los ángeles Este saludo chingón para filmaciones La chica boliviana Que hace famosísimo Lobo TV ¿Dónde está toda la banda de Pachuca Hidalgo? ¿Dónde está toda la banda de Pachuca Hidalgo? ¿Dónde está toda la banda de Pachuca? la presencia de Elisa Jiménez, directamente desde Los Ángeles, California, en el aniversario del sonido de Amistad Latina, el famoso amigo Toto, y donde está el genito romano de las chicas amistosas, aparece el chiquito de todos los mandilones, aquí sale un chiquito de fútbol del portaz de 那 awards del encuentro de fútbol de los madres del Juan, aqui sale el huército de fútbol de las chiquito de fútbol de los madres del barrigo de las chiquito la meles de la caballo, pero a los chiquito de todos los believes en la cabalera, sin las chiquito de fútbol de las chiquito de fútbol de los madres del Изгу, siempre en Hay que hacer un chilo para subir a fondo Hay que hacer un chilo para todos los panchitos de Takubaya Y a veces manos arriba tambores No se bañen los chiquitos Brincando, brincando, brincando y echando el mar esta noche Y a ver ese grito chico para el comparastejado de esta noche Ese grito chico para subir a donde esta en la tina No lo vayan a dejar sordo eh, ahorita La onda del baño de San Fernando grita Y a ver también está aquí ángel Sorry que no chiles Pero toda la banda que no tiene brazos en el dryweb Los tiene que mover, mover Y a ver ese grito rocanrolero de toda la banda de la maña de San Fernando Ese grito de toda la bandona de la América ¿Dónde están esos cabrones? Y a ver ese grito rocanrolero para velar los VIP Esta es la presencia de Luisa Jiménez Esta es la presencia de Luisa Jiménez La roquerita, rocanrolero Esta es la presencia de Luisa Jiménez Y a ver ese grito rocanrolero Y a ver ese grito rocanrolero Y a ver esos cabrones Un saludo hasta donde estés Y en la posición se lo tiene a ver ese grito rocanrolero Y a ver ese grito rocanrolero Un saludo hasta donde estés Y en la posición se lo tiene a ver ese grito rocanrolero Y su chica boliviana Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Un pasito por ahí. Venga. Un pasito por ahí. Y otro que sí. Esto sigue, sigue, sigue bandida Chin chin el que no vino Para que se descontan cabrones Saludos chicos para la música Japónis Y toda la bandota de la América Saludos chicos para los infernales Un saludo muy chingón Para una mujer Que nos representó en el consulado mexicano cabrones Ella es la más y menos Que Jenny Martínez Directamente desde los Ángeles de California Así que una bulla y un aplauso chingón para ella Porque nos representó a toda la banda mexicana En su obra de teatro Ella es Jenny Martínez Aquí un saludo chingón para los sonidos desconocidos Y aquí vamos a hacer un panchillo Parece Poncho Bello Marcos Bello Y toda la bandota de San Isidro Aquí un saludo Donde quiera que quieras Que como este Bailando ah ah no 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 así y y y y y y Y a ver un sabero super chingón para todas las chicas super amistosas, ese grito rocandolero de ellas, les escucha esta noche, a ver no les escuche ese grito rocandolero de las chicas amistosas